Música Reíste para disimular Mentiras era un salto final Un gran abismo te arropó Más que la vivididad Ojalá El universo Te recuerde como yo ¿A dónde van las luces Que no quieren brillar? Nadie Te pudo Frenar Como un naufragio En el mar Es que el vacío Superó Toda depresión Ojalá Cuando regreses Te consientas mejor Te aferres a una razón Sin temor Sin temor Ojalá Sin temor Sin temor Sin temor Sin temor Sin temor Como un xって Deja Sin temor Sin temor